Siento, fue quien me enseñó a mí, a tu edad más o menos. Lleva muchos años en ello. Deja que yo lo sujete, Dan. No necesito que me ayudes. ¡Quítate! ¡No! ¡Oh! No hay nada. ¿Te quemó mucho? No, solo el filo del hierro me quemó. Arde un poco. ¡Te fijas, idiota! ¿Ya ves lo que hiciste? Que yo lo hice. Escúchame, viejo. No hay que discutir. Luke, ve a trabajar. Anda. Lo siento mucho, Ben. No hubiera pasado si ese jovencito no fuera tan entrometido. Es solo un accidente sin importancia. Nos vamos a la casa. Hay que curarte eso. Eso es todo. Después de almorzar podemos seguir. Hoy presentamos, Dan. Él ya no puede trabajar. No es solo lo que pasó ahora y tú lo sabes. Ya viste cómo él reaccionó. Dan Toliver era el vaquero más popular en este rancho, pero ahora no se lleva bien con los demás. Oye, papá, hace varios meses que observo a Dan. Está cansado. Reacciona lentamente a todo. El otro día el ganado se asustó. Te aseguro que faltó muy poco para que lo pisoteara las veces. Te salvó de los tipos aquellos a tiempo, ¿no es cierto? Es cierto que me salvó de una paliza peor y no voy a olvidarlo. No debes despedirlo. Yo lo comprendo bien y no pido eso. Solo quiero que le busques un trabajo más simple. Hay mucho que hacer en el rancho. Yo, Dan Toliver es un vaquero, no un simple ayudante. Siempre fue un buen vaquero. Papá, yo estoy a cargo de la venta de ese ganado. Quiero que todo se haga bien. El único modo de lograr... ...es los vaqueros que tenemos. Yo lo comprendo, hijo. ¿Viste lo que hizo hoy? Joss se quemó en el brazo solo porque Dan no aceptó que le ayudáramos. La próxima vez podría costarle la vida a él o a otro de los muchachos. Yo quiero evitar una muerte, al menos en nuestro rancho. Él ha estado conmigo durante 50 años. Siempre fue un hombre leal. Ustedes no habían nacido. Te diré que yo sentía más tranquilidad teniendo a mi lado a Dan. Con el tiempo llega el momento de ceder, Pesto. Hay que aceptar eso. Lo digo por el fiende. Creo que tienes razón. Yo se lo puedo decir. No, lo haré yo. De veras que has dejado el coche flamante, Joss. ¿No será que piensas ir a pasear en él con Sarah Johnson? A lo mejor. Es posible que se me ocurra invitarla a Dan. Luke no debió entrometerse esta tarde como lo hizo. Yo hubiera dominado fácilmente aquella res. Sí, no lo dudo. Joss, por favor, ten cuidado con la quemadura. No se te vaya a infectar. Tendré cuidado. No te preocupes. Ya, ya. No te preocupes. No te preocupes. Yo abriré Hola, Dan Pasa, pasa ¿Cómo estás, Dan? Espero no haber interrumpido tu diversión del sábado por la noche No, no, yo pienso ir más tarde al pueblo Bueno Yo puedo esperar No, ven, todo estará igual dentro de una hora Sí, pasa ¿Cómo estás, Joe? Hola, Dan ¿O de siempre? Sí, pero no llenes la copa Cuando bebo mucho me siento mal al otro día Sí, sé muy bien lo que se siente Entonces Por tiempo se ha ido así por la amistad Gracias Bueno, dime ¿De qué querías hablarme, Ben? Dan, siempre fuiste un buen amigo durante muchos años Han pasado tantos Que es mejor no contarlos, ¿eh? Ya lo creo Tú y yo hemos luchado juntos toda una vida Son muchos años Sí, cincuenta años El tiempo vuela Y poco a poco empezamos a sentir el peso de los años No te ocurre nada, ¿estás bien, eh? Tu salud Oh, no, no, no No, no Dan, yo No es eso Estaba pensando el otro día Los jóvenes se van Del rancho para llevar El ganado Y a veces yo no puedo encargarme solo de todo lo que hay que hacer aquí Y pensaba que tal vez Tal vez podría conseguir que tú Que lo salgas con los muchachos y me ayudes a mí ¿Acaso pides que me... Que me convierta en un ayudante? Pues... Si, Dan, tú sabes que aquí hay mucho que hacer Por ejemplo, nuestro establo ya debe repararse ¿Y después de eso? Bueno, en el rancho siempre hay trabajo No va a faltar algo que hacer Ya entiendo Luego debo arreglar ventanas Barrer los usos del establo Soy vaquero y nada más Yo trabajo con el ganado Siempre lo he hecho ¿A dónde vas a llegar, eh? Habla con claridad No me vengas con rodeos y sé franco, eh Siéntate, Dan Estoy bien así Termina y dime con franqueza lo que sea Bueno, Dan Sabemos el tiempo que trabajaste conmigo como vaquero Ya no puedes continuar de vaquero Aunque yo quiera Estoy viejo, ¿no es eso? No es eso, ven, estoy viejo Lo que trato de hacerte comprender es que ese es un trabajo para jóvenes Que después de tantos años tienes derecho a descansar más Eso es lo único que yo sé hacer Y no tengo ninguna intención de dejar de hacerlo Recogeré mis cosas y saldré mañana, no te molestaré Dan, tú eres el hombre más terco y más obstinado que hay Ese modo de ser tuyo siempre te trajo problemas ¿Por qué? Soy como soy Y tú no tienes derecho a decirme que cambie mi carácter o mi vida No seas testarudo y escucha No te vayas No voy a dejar que lo hagas Hazme caso a mí, Dan ¿Es que tú haces caso de lo que yo te digo? No te vayas así No debes ser tan impulsivo Ayúdame a convencerte para que te quedes Bien Te daré entonces tu paga por un año El sueldo de 28 días, ven Solo me debes eso Nada más Dan Quiero que sepas que yo hablé con él para decirle Y fue por tu bien ¿Con qué es tu decisión, eh? Uh-huh, fui yo Nunca podrías juzgarme a mí, chiquillo Eres muy ignorante Te has equivocado respecto a mí Aún le gano a cualquier joven inexperto Son simples mocosos con ínfulas de saberlo bien todo Tan solo quise ayudar Ténganme mi sueldo listo mañana ¿Lo oyen? Tan solo mi sueldo ¡No! 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 Una botella, Sam Hola, Tolliver ¿Te estás divirtiendo? La otra noche me hiciste quedar como un tonto Tuve que irme como los cobardes Nos agarró de sorpresa, Sam Y nos apuntaba con un rifle que no tiene ahora Si quieren pelea, yo no me hago de rogar Pero si lo hacen, tendrán que matarme De lo contrario, los mataré yo Oh, tranquilízate, Dan, no hay que enojarse tanto Supongo que tú y Joe Cartwright serán íntimos ahora Pues lo supones mal No soy más íntimo de Joe Cartwright que lo eres tú ¿Por qué no nos sentamos juntos? Temper y yo pagaremos lo que vale esa botella de whisky Yo tomo solo con los amigos y no veo que haya ninguno aquí esta noche Oye, Sam, ¿cómo dejas que el viejo ese te hable y te trate como si tú fueras un infeliz? Tú nunca has sido así Es que ese viejo Se le ve a la lengua que está furioso Creo que está furioso con los Cartwright ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? No lo sé ¿Aún? ¿Fling? ¿Jean Fling? Hola, Dave, ¿cómo estás? Han pasado muchos años desde la última vez que te vi Han pasado más de 16 años Siéntate, te invito a un whisky La última vez que trabajamos juntos Llevamos ganado al rancho Big Red, ¿eh? Sí, también estaba Morgan Jamás olvido aquella noche en que una culebra te mordió Aún lo recuerda No he visto a otra persona con pulmones así para gritar ¿Y cuando el grupo de apaches renegados dispararon sus flechas? ¿Una flecha de ellos te alcanzó a ti, recuerda? Sí, lo recuerdo muy bien Con eso de la flecha tú nunca volviste a montar igual sino de lado Todavía me molestas ¿Qué haces en Virginia City? Oh, yo solo estoy de paso aquí ¿No estás trabajando con ganado aún? Oh, no, yo dejé ese trabajo hace un tiempo Fuiste un vaquero siempre, Jim Uno de los mejores que conocí Oye, ¿por qué motivo estás en una cantina y aceptas hacer algo así? Si quiero comer, debo hacerlo Es así de sencillo Eh, tú Te pago para que limpies bien todo y no para molestar a los clientes Gracias por el whisky A ver si nos reunimos para recordar viejos tiempos Sí, claro Cuando quieras, Jim Toma, es para ti, Jim Gracias, Dad ¡Gracias! ¿Quién es? Soy yo, Beth Dan Tolliver ¡Oh, Dan! ¡Dan, cuánto me alegra verte! ¡Qué milagro te trae por mi casa! Yo... Pasaba por aquí Vi la luz encendida Espero no molestar Me hubiera molestado que pasara sin entrar Pasa adelante, Dan, y siéntate un rato ¿Estás segura de que no te estoy interrumpiendo? ¡Oh, no! Ya estaba terminando de recoger Es algo tarde para estar haciendo pasteles Es un encargo urgente para la fiesta de mañana de la señora Grant Tengo que aceptar todos los encargos que se presenten, no importa la hora que sean ¿Estás en mala situación, Beth? No, no Siempre marcha todo bien, pero... No importa eso Ven, te serviré café y pastel de manzana, ¿eh? ¿Te hace falta algún dinero? ¿Hm? No Tengo suficiente, Dan El pastel de manzana es tu predilecto, ¿eh? ¿Qué? Oh, sí, sí Estaba recordando otros sábados ya pasados, ¿eh? Aquellas fiestas, ¿te acuerdas? Cómo no Nos divertíamos tanto en las bailes aquellos Esas eran fiestas Ya lo creo Y si recuerdo bien, tú nunca te quedabas hasta el final, ¿eh? Claro que me quedaba En esto te equivocas, Dan Cuando llegabas, eras todo un caballero de modales muy finos y muy cortés Luego te ibas con los otros a beber y después venías alborotando a bailar con las muchachas bonitas, ¿no es cierto? Tú eras la más guapa de todas las jóvenes que conocí Jamás te molestó ver que yo me riera y me divirtiera bailando con otros Yo no diría que les fuera tan bien a esos otros, ¿eh? Sí, lo arreglabas todo con una pelea, eso es cierto Tus trajes siempre estaban llenos de remiendos Los recuerdo como si los viera Sí, cuando peleaba tenía que hacerlos arreglar, ¿recuerdas? Las chicas estaban siempre furiosas contigo ¿Por qué? ¿No les gustaba que yo las sacara a bailar? Oh, sí, eras el mejor bailarín de la región, pero peleando tú eras fatal Siempre era el otro el que regresaba de nuevo al baile Y nunca aprendí la lección, ¿eh? Eres una gran mujer, Beth Riley Tom tuvo mucha suerte casarse contigo Yo no tuve suerte como Tom, hubiera querido ser yo Tuviste la ocasión, Dan ¿No la quisiste aprovechar? Tengo que marcharme ya, Beth Aguarda, ¿no has tomado tu café con el pastel? En otra ocasión Gracias por todo, Beth Dan Si te ocurre algo que te moleste A veces es necesario charlar con los amigos Si quieres hacerlo, no dudes en venir Eres una gran mujer, Beth Tienes tus problemas y aún así quieres ayudar a otros Cuando debería ser todo lo contrario Buenas noches, Beth Hubo un poco más ¡Buenas llenas! ¡Buenas llenas! ¡Va! Adelante. Hola, Dan. ¿Dónde está tu padre? Unos cuantos terneros se perdieron anoche y él se fue con Joss a buscarlos. Preparo la lista de lo que me hace falta aún. Yo vine por mi sueldo. Sí. ¿Ya conseguiste algún trabajo? Será fácil conseguir el que quiero. Si es que te puedo ayudar. Sí puedes. Cuéntame y paga, Joe. Oye, Dan. Papá insiste en darte un año de paz. Solo quiero mi sueldo. Quiero que oigas algo antes de que me vaya de aquí. Y debes recordarlo bien. Yo no fui viejo al nacer. Eso va ocurriendo con los años. No eres ninguna excepción. Tú también te harás viejo y... Y verás entonces cómo se siente uno. Cuando ocurra, verás que no es sencillo reconocerlo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está abierta! ¿A qué vienen? Oímos decir en el pueblo lo que te pasó con los Cattrides. ¿Y qué? Pues que estamos igual. A Temple y a mí nos despidieron y yo pensé que querrías charlar. Es verdad. Vengo con una botella de whisky. No pierdan tiempo, oye. Tengo suficiente whisky aquí. Lárguense los dos. Tal vez no seamos aún tus amigos. Pero podríamos serlo, ¿no crees? Oye, por lo visto ya no le sirves más a ellos. Se volvió viejo el esclavo, ¿eh? ¿Qué ganaste durante tantos años? Solo una montura y tal vez unos cuantos pesos. Durarán hasta que yo trabaje en algún otro rancho. Ni lo sueñes. ¿No ves que los demás oirán que te despidieron y las razones para ello? No conseguirás trabajo ni cuidando terneros recién nacidos. Y terminarás barriéndonos estados. No me vas a decir que es un buen futuro ese. Lárguense de aquí. Sí, nos iremos ya. Pero podría decirte cómo ganar dinero y mucho. Lo suficiente para el resto de tu vida. ¿Crees que vale la pena escuchar? ¡Oh! Te aseguro que será fácil. Esta noche Joe y Hoss estarán fuera vigilando el ganado como siempre. Ben Cartwright estará solo en la casa. Sí, el dinero está en la caja fuerte y él estará solo y allí guarda la paga de los maqueros que son jóvenes aún, ¿eh? Todo está en la caja fuerte. Si nos viera Cartwright nos dispararía, de eso estoy seguro. Pero tú podrías entrar por la puerta del frente. Él jamás te dispararía a ti. ¿Por qué piensan que si yo voy él no disparará? ¿Cincuenta años de amistad? No. Han escogido mal al cómplice, no participaré en algo así. He hecho algunas cosas de las que no me siento orgulloso. Pero nunca le he robado a nadie. Y no pienso empezar ahora robándole a alguien que es mi amigo. De veras que aún crees amigos a los Cartwright. Fueron ellos los que te echaron. Solo porque eres viejo dicen que no sirves y luego te echan para que no molestes. Te explotan y luego se deshacen de ti. ¿Le llamas tú amigos a hombres como los Cartwright? Bien, si logro entrar en la casa... No por eso él va a darme el dinero que guarda. No tendrá alternativa en cuanto a eso. Te lo dará porque salvará así la vida de Joe. Cierra la boca, Temple. Ben Cartwright no es necio. Él es un hombre rico y no arriesgará su vida por dinero. Él lo dará sin resistir. No se usarán armas, te prometo eso. ¿Qué contestas? La ocasión la pintan calva. Cuenten conmigo. La tiros de fruta, ¡Gracias! Saca el revólver y dáselo a él con cuidado Eso es, Temple va a ir delante de ti Tú le seguirás en la carreta y yo iré detrás ¡Ya, vamos! ¡Gracias! ¿Quién es? Dan Toliver, ven Dan, pedazo de ingrato, cuánto me alegra verte, pasa Vamos, pasa, no te quedes ahí parado Nosotros usualmente no echamos el cerrojo, pero hoy lo hice porque guardo la paga de los peones dentro de la caja Espero a mi hijo, Joe Él salió temprano a comprar varias cosas Hace mucho que se fue de aquí Supongo que estará con Jos y el ganado ¿Te sirvo café, Dan? ¿No tomas un café conmigo? No Bueno, yo, yo espero que el que hayas vuelto quiere decir que te vas a quedar Que vuelves otra vez con nosotros No No entiendo Joe no fue a donde supones tú Si quieres ver a Joe, de nuevo abre la caja fuerte y dame todo el dinero que hay ¿Te estás dromeando, Dan? Tenemos a tu hijo, Ben Mis compañeros y yo No le hemos hecho daño Soltaremos a Joe en cuanto yo lleve el dinero que me darás Esto es Un bachiste tuyo No estoy bromeando, Ben Yo tenemos ¿Qué te ha pasado, Dan? ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, Ben Me he vuelto viejo y lucho por una vejez feliz, ¿oyes? Son 50 años trabajando y de pronto Tú me despides por viejo Yo no tengo nada, Ben No es bueno un futuro así para un triste viejo No quiero ser peón Es que no sirvo para peón No quiero terminar así Ya has oído ¡Abre esa caja fuerte! Pon el dinero ahí Cuando yo salga, no trates de seguirme Solo ocasionarás problemas Tú has podido pedirlo Este dinero, lo que fuera Y yo te lo hubiera dado con mucho gusto Limosnas, ¿eso quieres decir, eh? Si al amanecer viene mi hijo No sabrá nadie lo que pasó aquí Solo te deseo un futuro tranquilo Pero si mi hijo Regresa malherido Yo te perseguiré, Dan Será imposible que puedas esconderte Porque yo te buscaré hasta debajo de la tierra No sabrá nadie lo que pasó aquí 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega el viejo? Si no fallan nuestros planes, al amanecer estará aquí. ¿Qué quieres decir con eso de que no fallen nuestros planes? ¿Qué puede fallar? Tranquilízate, temple, que la noche será larga. Según mis cálculos, el viejo regresará con el dinero al amanecer. Cuando por fin tengamos ese dinero, ¿qué piensas hacer con tu parte? Gastarla. ¿Y yo? Iremos a San Francisco, ¿eh? Voy a hospedarme en uno de esos hoteles lujosos que hay allí. Y luego me compraré trajes bien finos como los que llevan los hombres elegantes de allá. Y entonces bailaré y besaré a cuánta muchacha linda yo vea en la ciudad. Dile de una vez el nombre del hotel e incluso el número del cuarto. No importa que sepa dónde voy, al fin y al cabo, ¿qué pasaría? Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. La Biblia ¿Sí? ¿Quién es? Beth, soy yo, Dan ¿Dan, qué te pasa? ¿Puedo entrar? Quiero hablar contigo Por supuesto, entra Discúlpame por despertarte, pero tengo poco tiempo ¿Qué te ocurre? ¿Puedo ayudarte en algo, Dan? No, no pasa nada Dejaré el pueblo y antes quise Creo que ya no te veré más, ya que no regresaré ¿A dónde vas y por qué te vas de Virginia? ¿Así, de así, de repente? Yo, de veras no lo sé, pero hay algo que... ...que debo hacer todavía y decidí venir Quería darte esto ¿De dónde salieron esos billetes? Eso no importa mucho Yo he venido aquí por eso, recibelo, es todo tuyo Dan nunca aceptaría dinero ¿Por qué no? Porque ese dinero no es mío ¿Di, te pertenece ese dinero? Claro Claro Es dinero mío, tal vez no como piensas, pero es todo mío Es el precio de 50 años de trabajo Lo he ganado Cada billete que ves ahí Y tú debes disfrutar del esfuerzo mío ¿Pero por qué? Porque no me gusta que trabajes todo el tiempo ni que seas pobre No van a explotarte Tú vivirás bien en este pueblo sin pasar frío ni necesidad ¿Qué has hecho? No lo hice por mí, sino por ayudarte a ti Lo juro, Beth No, tú estás confundido ¿Aliviaría tus remordimientos si yo usara el dinero? ¿No ves que no olvidarías fácilmente una acción así? Yo sé bien que no podrías No puedo aceptar este dinero Yo gano lo suficiente para vivir Lo gano trabajando y me satisface eso Así fuiste tú, ¿lo recuerdas? Beth Ellos, ellos me echaron Dicen que no sirven los viejos que necesitan hombres jóvenes Los años nos hacen viejos Pero el dinero honrado no nos falta Sí, Dan, no importa lo que hagas El trabajo no es afrenta Siento orgullo al pensar que puedo ganar mi sustento No es afrenta, ¿eh? Eso cree Jim Flynn Y limpia donde escupen otros Dan Pediré a Dios que mis plegarias iluminen tus ideas La avenida tiene que haber El dinero La avenida tiene que haber La avenida tiene que haber Vamos, despierta, ya amaneció Y ese viejo demora demasiado ¿Crees que falló el plan? Le preguntaré cuando llegue ¿Está atado? Eh, tú, inclínate para poder verte las manos Es el viejo Sam, regresó Ya sabes lo que vas a hacer, ¿eh? Estoy deseando hacerlo ¿Y lo trajiste? Carlos White te dio el dinero Aquí lo tienes, Sam Mira cuánto dinero Y es nuestro, todo nuestro ¿Te aseguraste de que no te siguieran? No, nadie me siguió ¿Te fijas qué fácil fue? Fácil, claro, para ustedes Con tu cooperación salió bien A los amigos se les roba con suma facilidad Oye, ¿qué vas a hacer con él? Soltarlo para que se vaya a su casa No vas a hacerlo Un momento Eso fue lo que acordamos Mientras vaya a su rancho habremos huido No podrán alcanzarnos Llevaremos mucha ventaja De momento no podrán Pero el mes que viene O el año que viene ¿Eh? No No esperes que viva conmigo Y huyendo siempre de ellos Yo no permitiré que lo maten ¿Lo oyen? Es lo que yo supuse Y de veras lo siento No va a saber nada De lo que voy a hacerle Antes de eso Mataré a uno de ustedes Tú no podrás Dispara, Tempel No quería que te hirieran Joe, ¿dónde te hirió? Fue aquí Me hirió en el costado Pero no es grave ¿Qué haces? ¿No vas a huir tú? ¿No querías mucho dinero? Pues ahí hay bastante, ¿ah? No, Joe No quería eso Fui obligado Tú no tuviste compasión No te obligué Y sabes bien que es así Tú te metiste en esto Todas las personas llegan a viejas No eres tú solo Todos nos hacemos viejos La única diferencia Es que los demás lo aceptan Y no viven de ilusiones Hacen lo que pueden Sin avergonzarse No lo entiendes Tú no trabajas para papá Pero no te da vergüenza Robarle, ¿no? Da pena todo esto El ser viejo No es delito Podrías usar tu experiencia Enseñando a los que empiezan Pero tú no haces caso a nadie Ese dinero es tuyo Llévatelo Y cómprate otro amigo Como mi padre Aguarda Te voy a levantar Vámonos a casa No es delito Porque lo que haces No es delito Agrega Odevinas No es delito Agrega ¡Gracias! ¿Qué te pasa, jovencito? ¿Es que no ves que donde está el caballo es allá? Creo que ya se normalizó Me alegra que volviera Sí Eso es, muchacho Con calma, sin ponerte nervioso Te dije que te tranquilizaras, ¿no? Tú terminas por ser vaquero, aunque deba torcerte el pescueso, ¿oyes? Será un vaquero Es que me... que me convierta en un ayudante Pues... Si, Dan, tú sabes que aquí hay mucho que hacer Por ejemplo, nuestro establo ya debe repararse ¿Y después de eso? Bueno, en el rancho siempre hay trabajo No va a faltar algo que hacer Ya entiendo Luego debo arreglar ventanas, barrer los usos del establo Soy vaquero y nada más Yo trabajo con el ganado, siempre lo he hecho ¿A dónde vas a llegar, eh? Habla con claridad No me vengas con rodeos y sé franco, ¿eh? Siéntate, Dan Estoy bien así Termina y dime con franqueza lo que sea Bueno, Dan Sabemos el tiempo que trabajaste conmigo como vaquero Ya no puedes continuar de vaquero Aunque yo quiera Estoy viejo, ¿no es eso? No es eso, ven, estoy viejo Lo que trato de hacerte comprender es que ese es un trabajo para jóvenes Que después de tantos años tienes derecho a descansar más Eso es lo único que yo sé hacer Y no tengo ninguna intención de dejar de hacerlo Recogeré mis cosas y saldré mañana, no te molestaré Dan, tú eres el hombre más perco y más obstinado que hay Ese modo de ser tuyo siempre te trajo problemas, ¿por qué? Soy como soy y tú no tienes derecho a decirme que cambie mi carácter o mi vida No seas testarudo y escucha No te vayas, no voy a dejar que lo hagas Hazme caso a mí, Dan ¿Es que tú haces caso de lo que yo te digo? No te vayas así, no debes ser tan impulsivo Ayúdame a convencerte para que te quedes Bien Te daré entonces tu paga por un año El sueldo de 28 días, ven Solo me debes eso Nada más Dan Quiero que sepas que yo hablé con él para decidirlo y fue por tu bien ¿Con qué es tu decisión, eh? Uh-huh, fui yo Nunca podrías juzgarme a mí, chiquillo Eres muy ignorante Te has equivocado respecto a mí Aún le gano a cualquier joven inexperto Son simples mocosos con ínfulas de saberlo bien todo Tan solo quise ayudar Ténganme mi sueldo listo mañana ¿Lo oyen? Tan solo mi sueldo Ténganme mi sueldo Una botella, Sam Hola, Tolliver ¿Te estás divirtiendo? La otra noche me hiciste quedar como un tonto Tuve que irme como los cobardes Nos agarró de sorpresa, eh, Sam Y nos apuntaba con un rifle que no tiene ahora Si quieren pelea, yo no me hago de rogar Pero si lo hacen, tendrán que matarme De lo contrario, los mataré yo Tranquilízate, Dan, no hay que enojarse tanto Supongo que tú y Joe Cartwright serán íntimos ahora Pues lo supones mal No soy más íntimo de Joe Cartwright que lo eres tú ¿Por qué no nos sentamos juntos? Temple y yo pagaremos lo que vale esa botella de whisky Yo tomo solo con los amigos Y no veo que haya ninguno aquí esta noche Oye, Sam, ¿cómo dejas que el viejo ese te hable Y te trate como si tú fueras un infeliz? Tú nunca has sido así Es que ese viejo Se le ve a la lengua que está furioso Creo que está furioso con los Cartwright ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? No lo sé Aún ¿Fling? ¿Jean Fling? Hola, Dave, ¿cómo estás? Han pasado muchos años desde la última vez que te vi Han pasado más de 16 años Siéntate, te invito a un whisky La última vez que trabajamos juntos Llevamos ganado al rancho Big Red, ¿eh? Sí, también estaba Morgan Jamás olvido aquella noche en que una culebra te mordió Aún lo recuerda No he visto a otra persona con pulmones así para gritar ¿Y cuando el grupo de apaches renegados dispararon sus flechas? Una flecha de ellos te alcanzó a ti, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien Con eso de la flecha tú nunca volviste a montar igual sino de lado Todavía me molestas ¿Qué haces en Virginia City? Hoy yo solo estoy de paso aquí ¿No estás trabajando con ganado aún? Oh, no, yo dejé ese trabajo sin tiempo Fuiste un vaquero siempre, Jim Uno de los mejores que conocí Oye, ¿por qué motivo estás en una cantina y aceptas hacer algo así? Si quiero comer, debo hacerlo Es así de sencillo Eh, tú Te pago para que limpies bien todo y no para molestar a los clientes Gracias por el whisky A ver si nos reunimos para recordar viejos tiempos Sí, claro Cuando quieras, Jim Toma, es para ti, Jim Gracias, Toma Gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que curarte eso. Eso es todo. Después de almorzar podemos seguir. Hoy presentamos Dana. Él ya no puede trabajar. No es solo lo que pasó ahora y tú lo sabes. Ya viste cómo él reaccionó. Dan Toliver era el vaquero más popular en este rancho, pero ahora no se lleva bien con los demás. Oye, papá, hace varios meses que observo a Dan. Está cansado. Reacciona lentamente a todo. El otro día el ganado se asustó. Te aseguro que faltó muy poco para que lo pisotearan las veces. Se salvó de los tipos aquellos a tiempo, ¿no es cierto? Es cierto que me salvó de una paliza peor y no voy a olvidarlo. No debes despedirlo. Yo lo comprendo bien y no pido eso. Solo quiero que le busques un trabajo más simple. Hay mucho que hacer en el rancho. Yodan Toliver es un vaquero, no un simple ayudante. Siempre fue un buen vaquero. Papá, yo estoy a cargo de la venta de ese ganado. Quiero que todo se haga bien y el único modo de lograr... ...es los que tenemos. Lo comprendo, hijo. ¿Viste lo que hizo hoy? José quemó en el brazo solo porque Dan no aceptó que le ayudáramos. La próxima vez podría costarle la vida a él o a otro de los muchachos. Yo... ...quiero evitar una muerte, al menos en nuestro rancho. Él ha estado conmigo durante cincuenta años. Siempre fue un hombre leal. Ustedes no habían nacido. Te diré que... ...yo sentía más tranquilidad teniendo a mi lado a Dan. Con el tiempo llega el momento de ceder el preston. Hay que aceptar eso. Lo digo por fiente. Creo que tienes razón. Yo se lo puedo decir. No. Lo haré yo. De veras que has dejado el coche flamante, Hoss. ¿No será que piensas ir a pasear en él con Sarah Johnson? A lo mejor. Es posible que se me ocurra invitarla a Dan. Luke no debió entrometerse esta tarde como lo hizo. Yo hubiera dominado fácilmente aquella res. Sí, no lo dudo. Hoss. Por favor, ten cuidado con la quemadura. No se te vaya a infectar. Tendré cuidado. No te preocupes. Ya. 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 Yo abriré. Hola, Dan. Pasa, pasa. ¿Cómo estás, Dan? Espero no haber interrumpido tu diversión del sábado por la noche. No, no. Yo pienso ir más tarde al pueblo. Bueno. Yo puedo esperar. No, Ben. Todo estará igual dentro de una hora. Sí, pasa. ¿Cómo estás, Joe? Hola, Dan. ¿O de siempre? Sí, pero no llenes la copa. Cuando bebo mucho me siento mal al otro día. Sí, sé muy bien lo que se siente. Entonces, por tiempo se ha ido así por la amistad. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, dime, ¿de qué querías hablarme, Ben? Dan, siempre fuiste un buen amigo durante muchos años. Han pasado tantos que es mejor no contarlos, ¿eh? Ya lo creo. Tú y yo hemos luchado juntos toda una vida. Son muchos años. Sí, cincuenta años. El tiempo vuela. Y poco a poco empezamos a sentir el peso de los años. No te ocurre nada. ¿Estás bien, eh? Tu salud. Oh, no, no, no. No, no. Dan, yo... No es eso. Estaba pensando el otro día. Los jóvenes se van... del rancho para llevar... el ganado. Y a veces yo no puedo encargarme solo de todo lo que hay que hacer aquí. Y pensaba que tal vez... tal vez podría conseguir que tú... que lo salgas con los muchachos y me ayuden. Yo te samíen. ¿Acaso pién? Está abierta. ¿A qué vienen? Oímos decir en el pueblo lo que te pasó con los Catrides. ¿Y qué? Pues que estamos igual. A Temple y a mí nos despidieron y yo pensé que querrías charlar. Es verdad. Vengo con una botella de whisky. No pierdan tiempo, oyen. Tengo suficiente whisky aquí. Lárguense los dos. Tal vez no seamos aún tus amigos. Pero podríamos serlo, ¿no crees? Oye, por lo visto, ya no le sirves más a ellos. Se volvió viejo el esclavo, ¿eh? ¿Qué ganaste durante tantos años? Solo una montura y tal vez unos cuantos pesos. Durarán hasta que yo trabaje en algún otro rancho. Ni lo sueñes. ¿No ves que los demás oirán que te despidieron y las razones para ello? No conseguirás trabajo ni cuidando terneros recién nacidos. Y terminarás barriéndonos estarlos. No me vas a decir que es un buen futuro ese. Enárguense de aquí. Sí, nos iremos ya. Pero podría decirte cómo ganar dinero y mucho, lo suficiente para el resto de tu vida. ¿Crees que vale la pena escuchar? ¡Oh! Te aseguro que será fácil. Esta noche Joe y Hoss estarán fuera vigilando el ganado como siempre. Ben Cartwright estará solo en la casa. Sí, el dinero está en la caja fuerte y él estará solo. Y allí guarda la paga de los maqueros que son jóvenes aún, ¿eh? Todo está en la caja fuerte. Si nos viera Cartwright nos dispararía, de eso estoy seguro. Pero tú podrías entrar por la puerta del frente. Él jamás te dispararía a ti. ¿Por qué piensan que si yo voy, él no disparará? ¿50 años de amistad? No. Han escogido mal al cómplice. No participaré en algo así. He hecho algunas cosas de las que no me siento orgulloso. Pero nunca le he robado a nadie. Y no pienso empezar ahora robándole a alguien que es mi amigo. De veras que aún crees amigos a los Cartwright. Fueron ellos los que te echaron. Solo porque eres viejo dicen que no sirves y luego te echan para que no molestes. Te explotan y luego se deshacen de ti. ¿Le llamas tú amigos a hombres como los Cartwright? Bien, si logro entrar en la casa, no por eso él va a darme el dinero que guarda. No tendrá alternativa en cuanto a eso. Te lo dará porque salvará así la vida de Joe. Cierra la boca, Temple. Ben Cartwright no es necio. Él es un hombre rico y no arriesgará su vida por dinero. Él lo dará sin resistir. No se usarán armas, te prometo eso. ¿Qué contestas? La ocasión la pintan calva. La ocasión la pintan calva. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Saca el revólver y dáselo a él con cuidado. Eso es. Temple va a ir delante de ti. Tú le seguirás en la carreta y yo iré detrás. Ya, vamos. Tú le seguirás en la carreta y yo iré detrás de ti. ¿Quién es? Dan Tolliver, ven. Dan, pedazo de ingrato. ¿Cuánto me alegra verte? Pasa. Vamos, pasa. No te quedes ahí parado. Nosotros usualmente no echamos el cerrojo, pero... ...pero hoy lo hice porque guardo la paga de los peones dentro de la caja. Espero a mi hijo, Joe. Él salió temprano a comprar varias cosas. Hace mucho que se fue de aquí. Supongo que estará... ...con José el ganado. ¿Te sirvo café, Dan? ¿No tomas un café conmigo? No. Bueno, yo... ...yo espero que... ...el que hayas vuelto quiere decir que te vas a quedar. Que vuelves otra vez con nosotros. No. No entiendo. Joe no fue a donde supones tú. Si quieres ver a Joe... ...de nuevo abre la caja puerta y dame todo el dinero que hay. ¿Estás bromeando, Dan? Tenemos a tu hijo, Ben. Mis compañeros y yo. No le hemos hecho daño. Soltaremos a Joe en cuanto yo lleve el dinero que me darás. Esto es... ...un mal chiste tuyo. No estoy bromeando, Ben. ¿Yo? Tenemos. ¿Qué te ha pasado, Dan? ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, Ben. Me he vuelto viejo y lucho por una vejez feliz, ¿oyes? Son 50 años trabajando y de pronto... ...tú me despides por viejo. Yo no tengo nada, Ben. No es bueno un futuro así para un triste viejo. No quiero ser peón. Es que no sirvo para peón. No quiero terminar así. Ya has oído. ¡Abre esa caja fuerte! Pon el dinero ahí. Cuando yo salga, no trates de seguirme. Solo ocasionarás problemas. Lo has podido pedirlo. Este dinero, lo que fuera. Y yo te lo hubiera dado con mucho gusto. Limosnas, ¿eso quieres decir, eh? Si al amanecer viene mi hijo... ...no sabrá nadie lo que pasó aquí. Solo te deseo un futuro tranquilo. Pero si mi hijo regresa malherido, yo te perseguiré, Edan. Será imposible que puedas esconderte porque yo te buscaré hasta debajo de la tierra. ¡Abre esta! ¡Abre esta! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega el viejo? Si no fallan nuestros planes, al amanecer estará aquí. ¿Qué quieres decir con eso de que no fallen nuestros planes? ¿Qué puede fallar? Tranquilízate, Temple, que la noche será larga. Según mis cálculos, el viejo regresará con el dinero al amanecer. Cuando por fin tengamos ese dinero, ¿qué piensas hacer con tu parte? ¡Gastarla! ¿Y yo? Iremos a San Francisco, ¿eh? Voy a hospedarme en uno de esos hoteles lujosos que hay allí. Y luego me compraré trajes bien finos como los que llevan los hombres elegantes de allá. Y entonces bailaré y besaré a cuánta muchacha linda yo ve en la ciudad. Dile de una vez el nombre del hotel e incluso el número del cuarto. No importa que sepa dónde voy, al fin y al cabo, ¿qué pasaría? Los muertos no hablan. ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Soy yo, ver... ¡Dan Tolliver! ¡Oh, Dan! ¡Dan! ¡Dan, cuánto me alegra verte! ¡Qué milagro te trae por mi casa! Yo... pasaba por aquí. Vi la luz encendida. Espero no molestar, ¿eh? Me hubiera molestado que pasara sin entrar. Pasa adelante, Danny. Siéntate un rato. ¿Estás segura de que no te estoy interrumpiendo? Oh, no. Ya estaba terminando de recoger. Es algo tarde para estar haciendo pasteles. Es un encargo urgente para la fiesta de mañana de la señora Grant. Tengo que aceptar todos los encargos que se presenten, no importa la hora que sean. ¿Estás en mala situación, Beth? No, no. Siempre marcha todo bien, pero... no importa eso. Ven, te serviré café y pastel de manzana, ¿eh? ¿Te hace falta algún dinero? No. Tengo suficiente, Dan. El pastel de manzana es tu predilecto, ¿eh? ¿Qué? Oh, sí, sí. Estaba recordando otros sábados ya pasados, ¿eh? Aquellas fiestas, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Nos divertíamos tanto en los bailes aquellos. Esas sí eran fiestas. Ya lo creo. Y si recuerdo bien, tú nunca te quedabas hasta el final, ¿eh? Claro que me quedaba. En esto te equivocas, Dan. Cuando llegabas, eras todo un caballero de modales muy finos y muy cortés. Luego te ibas con los otros a beber y después venías alborotando a bailar con las muchachas bonitas, ¿no es cierto? Tú eras la más guapa de todas las jóvenes que conocí. Jamás te molestó ver que yo me riera y me divirtiera bailando con otros. Yo no diría que les fuera tan bien a esos otros, ¿eh? Sí, lo arreglabas todo con una pelea, eso es cierto. Tus trajes siempre estaban llenos de remiendos. Los recuerdo como si los vieras. Sí, cuando peleaba tenía que hacernos arreglar, ¿recuerdas? Las chicas estaban siempre furiosas contigo. ¿Por qué? ¿No les gustaba que yo las sacara a bailar? Oh, sí, eras el mejor bailarín de la región, pero peleando tú eras fatal. Siempre era el otro el que regresaba de nuevo al baile. Y nunca aprendí la lección, ¿eh? Eres una gran mujer, Beth Riley. Tom tuvo mucha suerte casarse contigo. Yo no tuve suerte como Tom, hubiera querido ser yo. Tuviste la ocasión, Dan. ¿No la quisiste aprovechar? Tengo que marcharme ya, Beth. Aguarda, ¿no has tomado tu café con el pastel? En otra ocasión. Gracias por todo, Beth. Dan. Si te ocurre algo que te moleste, a veces es necesario charlar con los amigos. Si quieres hacerlo, no dudes en venir. Eres una gran mujer, Beth. Tienes tus problemas y aún así quieres ayudar a otros, cuando debería ser todo lo contrario. Buenas noches, Beth. Tiene la oportunidad. Tienes tus problemas. Un gran marco. Adelante. Hola, Dan. ¿Dónde está tu padre? Unos cuantos terneros se perdieron anoche y él se fue con Joss a buscarlos. Preparo la lista de lo que me hace falta aún. Yo vine por mi sueldo. Sí. ¿Ya conseguiste algún trabajo? Será fácil conseguir el que quiero. Si es que te puedo ayudar. Sí puedes. Cuéntame y paga, Joe. Oye, Dan. Papá insiste en darte un año de pago. Solo quiero mi sueldo. Quiero que oigas algo antes de que me vaya de aquí. Y debes recordarlo bien. Yo no fui viejo al nacer. Eso va ocurriendo con los años. No eres ninguna excepción. Tú también te harás viejo y... Y verás entonces cómo se siente uno. Cuando ocurra, verás que no es sencillo reconocerlo. No. Yo no heo. Ya no me voy a... Cuéntame. Ya. Ya no sé. Gracias por ver el video.